Hoy, miércoles 2 de octubre de 1968. Esta mañana, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, declaró al salir de su acuerdo con el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Estimo que con las explicaciones y respuestas que el señor presidente dio el primero de septiembre, se abrieron los caminos para la solución, tanto de los problemas expuestos en los seis puntos, como de otros de gran trascendencia. En la opinión de muchos grupos juveniles o de maestros universitarios que razonan, se puede ver algo más de lo que podría llamarse una tregua, un camino para la solución misma de los problemas. Más o menos a la misma hora, una comisión del Consejo Nacional de Huelga, formada por los estudiantes Luis González de Alba, de Filosofía, Gilberto Guevara, de Ciencias, Anselmo Muñoz, del Estime del Politécnico, se reunió con Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, encargados por el gobierno para iniciar pláticas con representantes del movimiento. Más tarde, el juez primero de lo penal, Eduardo Ferrer MacGregor, dictó auto de formal prisión contra Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. A las cuatro y media de la tarde, cientos de personas comienzan a concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas, frente al edificio Chihuahua. En su tercer piso, abierto al frente, como un balcón techado, se halla la tribuna. La plaza a la que se accede por estrechos corredores está cercada por camiones de granaderos. No lejos hay también carros blindados, patrullas y transportes militares y policíacos. La mayoría de los presentes son estudiantes, pero también hay algunos maestros y muchos ciudadanos de todas las edades y extracciones sociales. No faltan mujeres con niños. Al balcón van llegando algunos miembros del Consejo Nacional de Huelga, contra quienes se sabe que hay orden de aprehensión. También hay en el balcón reporteros y corresponsales extranjeros. A las cinco y cuarto de la tarde, la plaza está llena. La atmósfera es muy tensa. Hay unos 10.000 asistentes. Se rumora que entre ellos hay muchos policías de civil. Incontables habitantes de Tlatelolco están en sus ventanas. Cinco y media de la tarde, se inicia el mitin. El primer orador proclama que el movimiento seguirá a pesar de todo y asegura que ya ha logrado algo importante, despertar la conciencia cívica de los mexicanos y politizarlos. El segundo orador comunica que no se marchará hacia Santo Tomás y explica que la vigilancia se ha intensificado en el trayecto y que se teme una provocación. Comunica la decisión de que terminados los discursos, el mitin se disuelva de manera pacífica y ordenada. Como a lo largo de manifestaciones y mitines anteriores, dos helicópteros vuelan en las cercanías. Una joven no mayor de 18 años que tiene la palabra intenta aliviar la tensión y pide calma. El siguiente orador, de apellido Vega, habla de nuevas formas de lucha, informa que varios miembros del Consejo Nacional de Huelga iniciarán una huelga de hambre el lunes, critica a los diputados, hace un análisis de la situación nacional. Seis horas con diez minutos. Dejando una frase de esta intervención a medias, uno de los helicópteros aparece por encima de la iglesia y lanza una, dos o tres bengalas verdes. Tal vez una de ellas es roja. Oriana Falacci, de la revista italiana Le Europeo, que está en la tribuna, se alarma. Alguien trata de calmarla recordándole que no está en Vietnam, pero ella replica. En Vietnam, cuando un helicóptero lanza bengalas, es que está ubicando el sitio que hay que bombardear. Se oyen los motores de los carros blindados y los camiones militares. Los soldados saltan de ellos, penetran en la plaza a paso veloz con sus ametralladoras y otras armas de alto poder y abren fuego. Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda, enfundada en un guante o pañuelo blanco, abren fuego y mostrando su seña de identificación, gritan. ¡Batallón Olimpia! Se trata de que soldados y policías no los confundan. Forman el cuerpo selecto de guardias presidenciales encargado de garantizar la seguridad durante la Olimpiada. Pero también son sorprendidos en la balacera. Algunos huyen. Un estudiante ha tomado el micrófono y, desesperado, grita. Compañeros, no se asusten. Es una provocación. Calma, quieren atemorizarnos. No corran. Pero el traqueteo de las balas apaga su voz. De pronto llegan al balcón, haciendo fuego, varios miembros del batallón Olimpia o de las policías secretas que saltan sobre estudiantes y periodistas, los golpean, les ordenan tirarse pecho a tierra. Así quedan amenazados por civiles, con y sin guante blanco, de ser baleados si se muevan. Balas de ametralladoras, pistolas y rifles automáticos provienen de todas partes y zumban en todas direcciones. Están dirigidas a la plaza, pero también a los inmuebles. Los disparos no dejan oír los gritos. Muchos de los presentes, incluidos algunos periodistas, son golpeados a culatazos. Imposible contar los muertos y los heridos en este asalto circular. Quienes pensaron refugiarse en la iglesia colonial, frustrados y despavoridos, deben buscar otro lugar. Uno de los frailes que la atienden ha cerrado las puertas con rapidez y brusquedad. En la explanada, entre las ruinas prehispánicas, al pie del rascacielos de relaciones exteriores, bajo las escaleras, hay muertos, heridos, golpeados, gente que se protege tirada boca abajo. Otros tratan de escapar por donde sea. Bastantes lo consiguen. Algunos, rumbo al Jardín de Santiago y el Paseo de la Reforma. Otros, hacia el interior de la unidad habitacional. Muchos se topan con las bayonetas caladas de los soltados que no cesan de disparar. Unos tratan de entrar a los edificios, otros de salir de ellos. Las escenas más trágicas las viven mujeres desesperadas que abrazan a sus niños sin hallar salida. Los ataques de desesperación se multiplican. Hay quienes se hincan y rezan. Se ven algunos estudiantes parapetados en los autos estacionados en las cercanías. Ahí mismo hay policías y soldados resguardándose del fuego cruzado. A las seis horas con cuarenta minutos, el tiroteo baja de intensidad, pero no cesan. Los gritos y el llanto ya se oyen entre los disparos. Diecinueve horas. Los carros blindados que vienen desde un costado de relaciones se detienen a las puertas del edificio Chihuahua para impedir que salgan los miembros del Consejo Nacional de Huelga que se hallan en él. Decenas de personas con los brazos en alto son conducidas a punta de ametralladora o de bayoneta hacia el sur de la iglesia, en donde son cacheadas para luego ser encerradas en relaciones. Los periodistas que se identifican son obligados a retirarse. Entre ellos hay lesionados. A algunos los soldados les han destruido sus cámaras. Al anochecer no se enciende el alumbrado público. Siguen escuchándose ráfagas. El edificio Chihuahua ha sido desalojado por los soldados con violencia y muchos de sus habitantes están detenidos. Las tiendas de su planta baja han sido destrozadas. Tres pisos arden. Entre los arrestados, más de mil, todos golpeados, algunos heridos, están casi todos los representantes del Consejo Nacional de Huelga. Han sido obligados a desnudarse y a permanecer largo rato contra la pared con las manos en alto hasta que son sacados de ahí violentamente. Alrededor de las 7 y 10 de la noche pueden entrar las ambulancias de las cruces roja y verde a las que se había prohibido el paso y se desata un prolongado ulular de sirenas. También llegan camiones del ejército, algunos testigos aseguran que en estos se han depositado cadáveres y heridos. Oriana Falachi fue herida en una pierna y en la espalda. Se quedó hasta después de las 8 y media de la noche en el departamento 210 del edificio Chihuahua. A esa hora, los soldados la llevaron a una ambulancia. Relata que vio a una mujer joven con media cara destrozada y a un muchacho desangrándose, sin que nadie los atendiera. Enfermeras y médicos le pidieron Por favor, por nosotros, escriba todo lo que ha visto. Una vasta zona, delimitada por insurgentes, San Juan de Letrán, Reforma y Manuel González, rodeada desde temprano, quedó bajo sitio toda la noche. Nadie podía entrar o salir de ahí si no se identificaba a satisfacción de policías o soldados. Hacia las 23 horas todavía ardía el edificio Chihuahua, había algún movimiento en la plaza y sus alrededores y se oían disparos y gritos aislados. Se calcula que en esta operación participaron 5.000 soldados y gran número de policías de todos los cuerpos. Se contaron hasta 300 vehículos militares y policíacos. Dirigieron la maniobra los generales José Hernández Toledo, Crisóforo Mazón Pineda y Mendiolea Cerecero. Se dijo que Hernández Toledo está herido. La Cruz Roja informó antes de las 21 horas que había atendido a 15 niños y 35 adultos heridos por bala de fusil. A partir de esa hora, sus actividades, como las de todos los hospitales públicos, quedaron bajo control policíaco y no fue posible obtener más informes. El servicio de la institución se reanudó a las 11 y media de la noche. A medianoche, el secretario de Defensa ordenó que los estudiantes atendidos en el hospital militar fueran trasladados al de la Cruz Roja. Se ignora cuántos eran y si se cumplió la orden. Se supo que en la tercera delegación están los cadáveres de 15 hombres y 3 mujeres. Los judiciales establecieron que sólo uno era estudiante. En la Cruz Roja hay cuatro muertos, entre ellos una mujer de aproximadamente 55 años. Uno más se halla en traumatología de Balbuena, otro en el Rubén Leñero y otro más en la Villa. Se reportan 79 heridos más en los diferentes hospitales. Entrada la noche, el secretario de Defensa, general García Barragán, acompañado de los generales Juan José Castellum, subsecretario, Basilio Pérez, oficial mayor, Alonso Aguirre, jefe de la sección segunda, y Mario Ballesteros, jefe del Estado Mayor, y de varios miembros de este, declaró en conferencia de prensa que él es el comandante responsable y aseguró que no se decretará el estado de sitio porque México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Informó que hay estudiantes y soldados muertos y heridos y advirtió, si aparecen más brotes de agitación, actuaremos en la misma forma. Además, hizo un llamado a los padres de familia para que controlen a sus hijos con el fin de evitar la pena de lamentar muertes. García Barragán explicó que, como se había anunciado que una manifestación iría a Santo Tomás para exigir que el ejército desalojara las instalaciones del Politécnico, se estableció un dispositivo para impedir que los manifestantes llegaran hasta ellas. El secretario de Defensa afirmó que el ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía para impedir un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. Dijo que no sabe con exactitud si hay agitadores detrás del movimiento estudiantil. Si lo supiera, ya los habría detenido, afirmó. Aseguró que los estudiantes siguen su movimiento no por soberbia, sino por su incomprensión hacia las autoridades. Predijo que no habrá más problemas de este tipo porque el ejército los va a evitar. Además, aceptó que con acciones como las de hoy el ejército gana antipatía, pero expresó su convicción de que son más los mexicanos que están de acuerdo con las medidas tomadas ya que la mayoría quiere paz y tranquilidad. El director de prensa de la Presidencia de la República, Fernando Garza, manifestó que la intervención de la autoridad en la Plaza de las Tres Culturas acabó con el foco de agitación que ha provocado el problema y dijo que está garantizada la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. Hay y habrá vigilancia suficiente para evitar problemas. Esta es la situación al concluir este día 2 de octubre de 1968. Este es el final de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Gracias.